hola hola mariposas estrellitas y quetzal en el día de hoy vamos a hacer unas divertidas hojas de árbol con un tenedor los materiales que vamos a ocupar son una hoja de papel marcador de cualquier color vamos a usar pompones botones o cualquier cosa que tengan en la casa entonces los materiales que vamos a ocupar son vamos a hacer una línea tomamos un poco de papel de pintura y lo vamos a colocar de esta forma vamos a mojar el tenedor con la pintura voy a seguir la línea voy a seguir la línea de la hoja para hacer nuestras hojas entonces lo que voy a hacer es que voy a colocar una línea mira voy a voy a mojar mi tenedor y voy a realizar la línea con la pintura verde esta es una actividad motricidad fina aquí los niños están usando su coordinación su mano y sus ojitos para guiarse sobre la línea aquí ya estamos pintando una parte de nuestra hoja ahora lo volteamos tomamos otro pedacito de otro poco de pintura voy a colocar un poquito más de color verde voy a mojar el tenedor y lo voy a seguir con la parte que falta de la línea esto es lo que voy a hacer así el tenedor está simulando que es una hoja de árbol al finalizar vamos a terminar de esta línea de pintar esta parte de la hojita vamos a dejarlo secar ok entonces al dejarlo secar lo que vamos a tomar es el marcador y vamos a hacer unas tres líneas unas tres líneas separadas voy a tomar unos pompones tres pompones y los voy a pegar sobre la línea esto va a simular que van a ser los frutos o la decoración que tiene las hojas del árbol así quedaría nuestro nuestra hoja pero nos faltaría esperar que se nos seque aquí tengo una hoja de papel ya terminada y secada espero que les guste esta actividad espero que les guste esta actividad que se diviertan que usen sus manitos y nos vemos próximamente adiós niños hasta pronto